Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, nueva información que os va a molar sobre Microsoft y lo que estaría preparando para el E3 2016. Según esta noticia, que se ha esparcido como la espuma durante esta tarde, Microsoft estaría preparando multitud de sorpresas de cara a su conferencia en el E3. Según un usuario de Reddit, Microsoft tiene bastantes cosas planeadas para su cita en estas fechas señaladas. Antes que nada, cabe mencionar, cabe recalcar que esto que os voy a contar es de momento nada confirmado, así que tenéis que cogerlo con pincitas. ¡Pam! ¡Qué gilipollas hoy! Tenía una pincita aquí, justamente. Pues bueno, tranquilos. En primer lugar, podríamos recibir la novedad de un nuevo Battle Loads desarrollado por Raid y sabríamos, Mark, más acerca de Sea of Thieves. Juego que se presentaría como un videojuego crossplay, crossbuy, que se asemejaría a Destiny y The Division en cuanto a estilo. Por otro lado, Killer Instinct recibiría como luchador al General Ram y se anunciaría Forza Horizon 3. Tendría lugar en Australia, Hallowars 2, podría dejarse ver en una beta. Y se especula con varios videojuegos nuevos, uno de Zombies, posiblemente DayZ, y una posible nueva entrega de Age of Empires. Tocará esperar a la conferencia de Microsoft, pero nada de lo que os he comentado sería realmente descabellado dentro de los planes de Microsoft para el futuro, entre otras más sorpresas, lógicamente, que nos tendría de parado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comparte, avisa a tus amigos que existe este canal, suscríbete y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao!